Esta es la nueva plaza en el centro histórico de San Salvador. Donde antes habían ventas, ahora se ha convertido en una plaza. A la par del Mercado Central y la Iglesia El Calvario. Este es un mural en una de las paredes del Mercado Central. Ahora nos vamos a conocer la nueva plaza aquí en el centro histórico. Aquí vemos la Iglesia El Calvario. Venimos de la calle La Amargura. Vamos a agarrar para el Mercado Central. Aquí frente tenemos la nueva plaza. Al fondo donde está un mural que se ve de celeste. Esta es una pared del Mercado Central. Es una plaza con mucha seguridad. Es la nueva. Vamos a ver cómo es. Ahí vemos que los palos que han puesto, los han puesto esos para que vaya creciendo en lo recto. Y no es agampando. Esta es la nueva plaza. Al fondo vemos la Iglesia El Calvario. Miren esto. Eso es para personas con discapacidad. Qué excelente iniciativa. Vemos que también es para personas con discapacidad. Muy bueno. Me parece excelente. Aquí está la nueva plaza en el corazón del centro histórico. Aquí, meses atrás, se dio el reordenamiento del centro histórico de San Salvador. Esta fue una parte que se reordenó. Y gracias a eso que sucedió, ahora ya tenemos esta nueva plaza. Y como es típico y tradicional, en todas las plazas, aquí tenemos a las palomas. Las palomas es parte esencial de todas las plazas aquí en El Salvador. Ya se adueñaron de la nueva plaza. Esa es parte del mundo del Mercado Central. Está bien chivo. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video aquí en Sopa de Picto S. Esa grava para el Mercado Central. Vemos que esta plaza está limpia, ordenada. Hay basureros. Yo había escuchado esta plaza, pero nunca había venido. Y de verdad que nadie puede creer que antes, siendo un lugar peligroso, ahora se ha convertido en un lugar muy visitado. Aquí vemos el edificio. Vemos a ser un mundo elegante. Era un lugar con mucha delincuencia, que no se podía caminar. Se caminaba en la calle. Había mucho desorden. Y ahora, un cambio espectacular, donde uno puede venir a sentarse, a leer un diario, un libro, con el fondo. Al fondo tenemos la iglesia del Calvario, a darle comida a las palomas. El Salvador está creciendo. Son unos grandes pasos que se están dando. Y hemos llegado al final de este video, aquí desde el Centro Histórico de San Salvador. Recuerda, activa la campanita y suscríbete al canal. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!